Es así que un grupo de personas quienes acudieron a instalaciones de Infocal en el Alto para recibir su segunda dosis de vacuna Sputnik V, expresaron su molestia llegando a bloquear por unos instantes la avenida kilómetro 7 que une el aeropuerto internacional, al enterarse que no existía. Sí, nos han hecho del 19 al 24, hoy día tampoco nos encontramos que va a ser para el 2 de septiembre, entonces ya nos van a servir las vacunas que tenemos. Última hora, las personas mayores, una vergüenza, los bolivianos, para los jóvenes ha sido el último y primero nuestra vacuna. Nosotros nos estamos perjudicando de un momento de trabajo, a mí me han dado dos horas para que haga esto de mi vacuna. El 22 me tocaba, aquí está mi certificado de vacuna, a mi esposo le tocaba el 19, tampoco le han vacunado hasta ahora. En esta fecha, mira, cuando la primera vacuna nos han inyectado, nos dicen, el fecha 22 van a venir, venimos y la sorpresa que nos llevamos, no hay vacunas, pero el doctor nos explicó diciendo que pasa estos dos días, ya no va a servir la vacuna. Había unos papeles, así anuncios, para el 18, luego nos dijeron el 24, mire y ahora nos sorprendemos con que es el 2 de septiembre. El personal de salud, con el objetivo de que las personas no hagan filas en el lugar, expusieron un comunicado en la puerta de este centro de vacunación masiva, en tanto se cumplían con normalidad la vacunación de la primera dosis.